con la muerte del merenguero johnny ventura ocurrido este miércoles 28 de julio a sus 81 años de edad las redes sociales se han llenado de momentos del artista desde su presentación en el festival de villa del mar hasta su reconocimiento en los latin grammy el mundo hispano recuerda su grandeza musical uno de esos momentos fue el protagonizado por el artista criollo y la cantante y actriz estadounidense de origen puertorriqueño jennifer lópez cuando ambos estaban invitados en el famoso programa de televisión de la época el show de cristina allí el caballo mayor demostró sus dotes de buen bailador con un artista que estaba empezando a tener éxitos en la gran pantalla con el rol de selena la república dominicana vive sus días más tristes por la sorpresiva muerte del merenguero johnny ventura el artista murió a causa de un infarto en santiago ventura estaba en un restaurante cuando empezó a presentar problemas de salud de inmediato fue llevado a la clínica unión médica del norte donde trataron de reanimarlo sin lograr el objetivo el cantante de merengue era popularmente conocido como el caballo mayor ventura se hizo popular desde la década de los 60 en la república dominicana y se mantenía vigente en la música a nivel nacional e internacional y